Fausto Mora Velasco presenta Cantata, ángeles y pastores Navidad, es el día del calendario que con ansia esperamos que llegue. Compartir, reír y estar cerca de los que amamos son los recuerdos que queremos tener en nuestra memoria. Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Qué significa esa palabra? Navidad viene del latín, nativitas, que significa nacimiento. Hoy cantamos del nacimiento más importante de la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador, Jesús. Israel, te haré la luz de las naciones para llevar salvación. Israel, te haré la luz de las naciones para llevar la salvación. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo posterero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Israel, te haré la luz de las naciones para llevar la salvación. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Al sexto mes fue un ángel enviado por Dios, fue para anunciar, a una ciudad de Israel, llamada Nazaret, él se apareció y le dijo, Tú, bendita tú, porque Jehová, te escogió. Tú, bendita tú, serás quien traiga al Salvador, su nombre será Dios y Emanuel, eterno Dios. Dios de toda gloria, el Hijo de Jehová, será por siempre salvado. Al sexto mes fue un ángel enviado por Dios, fue para anunciar, a una ciudad de Israel, llamada Nazaret, Él se apareció y le dijo, tú, bendita tú, porque Jehová, te escogió. Tú, bendita tú, serás quien traiga al Salvador, su nombre será Dios y Emanuel, eterno Dios. Dios de toda gloria, el Hijo de Jehová, será por siempre salvador. Dios de Jehová, será por siempre salvador. Dios de Jehová, será por siempre salvador. Él reinará por la eternidad. Él reinará por la eternidad. ¡La eternidad! Los Sabios de Oriente Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces, llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios que preguntaban, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente, y venimos a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Venimos viajando de Oriente, su estrella la vimos, nos guía, a dónde hoy nacer y dónde está. Aquel gran salvador, pues su luz hemos visto, una estrella nos guía, para llegar, a adorarle venimos. Hoy nace un rey y señor. Venimos viajando de Oriente, su estrella la vimos, nos guía, nos guía, nos guía, a dónde hoy nace y dónde está. Y dónde está. Aquel gran salvador, pues su luz hemos visto, una estrella nos guía, para llegar, para llegar, para llegar, adorarle venimos. Hoy nace un rey y señor. rey de Israel. rey de Israel. rey de Israel. Herodes, dinos dónde está, en tu reino, hoy nacerá. Los sabios dicen que en Belén, de Judea, escrito está, cuando le encuentren quiero. que me digan dónde está, para adorarle. Aconteció que en aquellos días, se promulgó un edicto, que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, la cual estaba encinta. La 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 la. La. Camino estamos para acudir, sin protestar, Pues la ley nos manda a regresar Camino, ya estamos para acudir sin protestar Pues la ley nos manda a regresar Vamos todos, hoy de camino a Belén nos vamos Pues ahí nacimos, nos vamos todos Hoy de camino a Belén Camino, ya estamos para acudir sin protestar Pues la ley nos manda a regresar Camino, ya estamos para acudir sin protestar Pues la ley nos manda a regresar Vamos todos, hoy de camino a Belén Nos vamos, pues ahí nacimos Nos vamos todos, hoy de camino a Belén Al registro, vamos todos ya Para Belén, vamos ya Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Ya no hay lugar Le escuché decir Todo el mesón No tiene más lugar Y qué vamos a hacer En el pesebre hará un espacio Para que pueda nacer Hoy vino a nacer Y no hay lugar Que lo reciba a él El gran Emanuel En un pesebre Nacerá mi Dios y Rey Ya no hay lugar Le escuché decir Todo el mesón No tiene más lugar No tiene más lugar Y qué vamos a hacer En el pesebre hará un espacio Para que pueda nacer Hoy vino a nacer Y no hay lugar Y no hay lugar Que lo reciba a él El gran Emanuel En un pesebre En un pesebre Nacerá mi Dios y Rey Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban Las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó Y aquí se les presentó Un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque he aquí Que trabajar Sin descansar Pues no hay más razón Que hoy cuidar A nuestra ley No temáis No temáis Os vengo a contar Que en Belén Hoy nace el Salvador Y Rey En un pesebre Lo hallaré En Belén No temáis Os vengo a contar Que en Belén Hoy nace el Salvador Y Rey En un pesebre En un pesebre Lo hallaré En Belén Pues hoy a Belén Debemos ir Para adorar Pues hoy a Belén Debemos ir Para cantar Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz y amor Canten Gloria A Dios en las alturas Y a su reino Canten Canten A nuestro Rey De gloria Y en la tierra Paz y amor Canten Canten La gloria De su nombre La tierra Hoy alabará A nuestro Rey De su nombre De su nombre De su nombre De tu nombre A la tierra A la tierra De su nombre De su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video